Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan a nuestro Cine Club Colombo TOS de este mes, por supuesto que lo estamos realizando en el marco de la celebración del Women's History and Empowerment Month, una celebración que conmemora las contribuciones de las mujeres en todos los ámbitos sociales, pero que al mismo tiempo nos recuerda que aún hay un camino importante por recorrer en términos de equidad. Para nuestro conversatorio el día de hoy tenemos una invitada muy especial, tenemos a Juliana Erazo, que es una artista visual colombiana y maestra en animación del Instituto Máster de Culturas Audiovisuales de Países Bajos. Buenas tardes Juliana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Denise, muy bien, muchas gracias, contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, pues y nosotros muy también a la expectativa de esta conversación que vamos a tener. Juliana trabaja desde hace más de cinco años como animadora e ilustradora en diversos campos comerciales e independientes, generando junto a diferentes agencias contenidos animados para empresas como Google, YouTube, Avot, FIFA. Desde el 2017 se desempeña como asistente de dirección del Festival Internacional de Animación La Truca, un festival del cual también hablaremos un poquito más adelante. En el 2020 fue directora de arte para la serie documental Animada sobre violencias hacia las mujeres, titulada Médulas, sanando de raíz, realizada por la productoria 16.9, dirigida por Lola Barreto para Canal Capital. Esta es una serie que será estrenada en mayo de este año, entonces desde ya los invitamos a estar muy atentos. Con su cortometraje, El dolor de mi madre, da inicio a su carrera en animación documental, utilizando una técnica experimental de animación híbrida y metáforas audiovisuales. El corto actualmente se encuentra en ruta de festivales. Ha sido ganador del primer festival de cortometraje Nos Vemos en 16.9, y seleccionado para el festival de animación checo Anitiam. Con este cortometraje, Juliana fue ganadora del programa de desarrollo de Talentos Next Program en Países Bajos, mediante el cual actualmente desarrolla su primera serie documental. Y bueno, a mí me gustaría comenzar precisamente hablando sobre estos dos trabajos, que son los trabajos más recientes en los que has participado, que son El dolor de mi madre y Médula sanando de raíz. Son dos proyectos que, pues, digamos, son animaciones documentales y tienen un hilo conductor, cierto, que es que se enfocan en historias de mujeres. Entonces, si nos puedes hablar un poco más de qué van estos dos proyectos, digamos, cuál fue tu interés en tu participación en ellos. Bueno, en el caso de Médula sanando de raíz y esa motivación para realizar El dolor de mi madre, que es un proyecto ya mucho más propio y de creación personal. Bueno, listo. Con respecto al dolor de mi madre, que fue mi primera aproximación como al tema de animación documental, fue, pues, primero fue mi proyecto de grado para la maestría, pero lo que quería hacer con esto era, digamos, como en ese momento, pues, que era en plena pandemia, era también tener una, hacer una reconexión de cierta manera con mi familia, que estaba en Colombia en ese momento y yo estaba en Países Bajos. Y mediante llamadas y mediante como un poquito de reflexión de ponerme en el lugar de las otras mujeres que hacen parte de mi familia y, pues, que me han dado todo y me han hecho crecer, poder hacer como ese proceso como de recontar mis pasos y los pasos de ella fue más bien un proceso sanador. Que me quedé sin pareja cuando ella estaba muy chiquitica, porque Julián murió cuando ella tenía seis añitos. Y casualmente, pues, una vez terminó ese proceso de escucharlas a ellas y construir mi historia a partir de la historia de ellas, llegó a mí, yo creo que también por motivo de mi propio proceso con el dolor de mi madre, llegó a mí Lola Barreto para proponerme este proyecto, pues, que participara en el proyecto de Médulas. Esto fue Médulas, fue una convocatoria que ellas se ganaron. Lola, Ana, Ana es la directora de animación y Laura es la escritora del proyecto. Y este grupo, esta agrupación de mujeres, que también se fue gestando con Women in Animation en Colombia, digamos que le dieron paso a este proyecto de Médulas que fue tan bello. Y una vez me dijeron, pues, que era una serie documental y que era sobre, como, pues, para hacer sanación de violencias con mujeres en Colombia. Eso fue como, yo siempre dije que fue como un anillo al dedo que me cayó como justo después de haberme graduado, poder participar en este proyecto que iba completamente por la línea en la que yo estaba trabajando y que estaba con todos mis valores. Fue como ese momento de como poner en práctica todo lo que había investigado y todo lo que había aprendido en el máster. Entonces, yo creo que fueron dos situaciones muy sanadoras también, pues, a través de la pandemia y de todos esos momentos tan duros que estuvieron pasando y que estuve pasando. Y, digamos, tú, el background que tú has tenido es en ilustración, en pintura, ¿cierto?, en escultura. Cuando, digamos, como iniciaste también tu carrera, la animación no estaba supremamente presente y, digamos, que menos aún también como este interés, ¿cierto?, por contar historias. Entonces, ¿en qué momento surge ese interés, digamos, de tener y expresarte como a través de este formato? Sí, pues, como tú estabas diciendo, Denise, pues, yo desde que estoy muy pequeñita he hecho ese camino como dentro de las artes visuales. Pues, empecé a pintar desde muy pequeña y yo creo que en ese momento como, pues, con esa mirada tan obtusa del mundo y tan como autocentrista de mirarse todo el tiempo al ombligo, pues, una, lo que realmente hace es como practicar y practicar y practicar, o pues, por lo menos ese fue mi caso. Pero siempre en ese como quehacer artístico tan incipiente, lo que no me estaba dando cuenta es que cualquier dibujo que yo hacía tenía un storytelling detrás. Pero ya fue muchísimo más adelante, yo creo que incluso ya después de graduarme en la universidad, pues, que tuve como un poquito de introducción en la animación, que empecé como a darme cuenta que, pues, en términos audiovisuales siempre estamos contando una historia, ¿no? Y en general, o sea, los seres humanos somos como por naturaleza contamos historias, así sea como contando, no sé, una experiencia que tuve el día de hoy cuando me levanté, por ejemplo. Pero lo que quiero decir es que siempre ha estado ahí, como ese contar historias, pero el interés llegó más adelante ya en mi vida profesional, cuando me di cuenta que si yo no dotaba los elementos que estaba realizando, por ejemplo, los trabajos comerciales o los trabajos personales en animación, si no les ponía una historia, eran vacíos y ese vacío lo sentía yo como artista. Entonces, yo creo que fue más como darme cuenta, no sé, hacia los 20, 21 años, que tenía que ser como una decisión propia de hacer muy claro como esa historia. Así fuera una cosa pequeña, así fueran dos o tres palabras, un cuento súper corto en mi cabeza, era más como, ya se fue volviendo más como una necesidad. Vale, ¿y por qué te acercas al documental? Porque digamos que yo entiendo de alguna manera que con Médulas, pues fue también como una consecuencia de este primer trabajo que hiciste del dolor de mi madre, pero pues en el dolor de mi madre, digamos que asumes y tomas al documental como ese formato narrativo, que obviamente, y también si puedes hablar como un poco de eso, porque como estaba leyendo al principio, pues también ahí utilizas una técnica experimental de animación híbrida y metáforas audiovisuales. Entonces, si nos puedes contar un poco como por qué haber escogido como el documental y que de alguna manera ha seguido también como muy presente en los trabajos que has hecho después de eso y también cómo lo conjugas ya con el tema de la animación. Vale, listo. Con respecto al documental, es como una aproximación incluso hasta graciosa, porque yo empecé a investigar el documental y la animación documental porque precisamente no me gustaba y fue una decisión como de querer entender por qué no me gustaba, cuáles eran los elementos que estaban ahí, que me molestaban tanto y fue más como un viaje. Yo siento que también esa ha sido la aproximación como en la mayoría de temáticas en mi quehacer artístico, por ejemplo, por ejemplo, la animación, la animación a mí no me gustaba y empecé a hacerla también por entender por qué no me gustaba y finalmente entre toda esa investigación con la animación y con el documental me terminé enamorando porque creo que es más como que tenía una resistencia y cuando una vez vencí esa resistencia me di cuenta que el documental para mí ha sido esa posibilidad de, como te estaba diciendo, dejar de mirarme al ombligo y empezar a escuchar las historias de las otras y de los otros. Y eso también ha tenido mucho valor dentro de mí poder contar historias porque hasta llega un punto en el que la autorreferencia, en mi caso, debe parar para poder empezar a escuchar a las otras, por ejemplo, en médulas, a las experiencias de las otras y cómo transportar eso a la parte visual y a la parte de las metáforas. En ese sentido, entonces, con el documental pude como empezar a construir también mis, como mis diálogos internos, viendo las experiencias de las demás y de cierta manera como aprendiendo también de las experiencias de ellas y también aprendiendo cómo tratar, cómo ser una mejor mujer, cómo ser más empática, cómo ser más comprensiva con las otras mujeres. Entonces, siento que ha sido como un proceso bonito porque no es solamente una cosa como audiovisual, sino que también se transportó como a todas las otras esferas de la vida. Entonces, yo creo que fue, al principio fue como meter los pies en el agua y luego darme cuenta que esto era realmente como lo que estaba buscando porque me abre muchas posibilidades para continuar trabajando. Si hubiera continuado trabajando como en los procesos que estaba haciendo anteriormente que eran necesarios en su momento porque eran autorreferenciales y era como sanar mis propias heridas, llega un momento en el que eso debe como, debo pasar la página, por así decirlo. Y la otra pregunta era, ¿la otra parte era qué? Era cómo conjugabas el término del documental y con tu exploración, digamos, desde la animación. Bueno, para hacer el dolor de mi madre y en general como para iniciarme en mi experimentación del documental, afortunadamente me di cuenta que hay bastante bibliografía sobre animación documental y curiosamente también es una de las principales exponentes de la investigación sobre animación documental es una mujer. Entonces, como que viendo y aprendiendo todo eso, porque yo siempre he sido como muy pragmática con respecto a la creación artística, entonces antes de empezar, leo, investigo, entiendo, deconstruyo e intento como poner esos elementos que me interesan y que no me interesan, por ejemplo, en este caso sobre el documental, y digamos que la definición del documental, pues en general como la manipulación creativa de la realidad, para mí fue muy interesante pensar como ese balance entre tintes de realidad, como con el audio, con entrevistas, y dar rienda suelta como a ese mundo visual que está en mi mente y qué elementos componen ese mundo visual. Utilicé como muchísimos conceptos y muchísima bibliografía, pero llegué como con el tema de la animación híbrida y las metáforas audiovisuales, es más como utilizar esta parte de la realidad y esta parte como del surrealismo y poder lograr hacer una juxtaposición de ambos, pues para generar como un nuevo sentido. Yo lo nombro como el subtexto, es decir, todos esos elementos audiovisuales que logran adicionar una capa como de mensajes o de conceptos sobre lo que está diciendo la persona, pues sobre lo que es la entrevista. Entonces, como mezclar diferentes texturas, diferentes colores, diferentes acciones, que no son las acciones que está narrando la voz. Entonces, para la parte como técnica, yo decidí que en el documental, utilizando las entrevistas, no iba a utilizar la recreación o la, ¿cómo podría decirlo? No iba a poner en animación lo que estaban diciendo con la voz, sino que iba a utilizar otros elementos, ahí voy con lo del subtexto, otros elementos como para crear una historia paralela a la historia que está narrando la voz. Entonces, más bien yo digo que mi primera aproximación al documental con las metáforas visuales era un campo de juego como de experimentación y de probar mis límites también, pues porque como esto es mi primer documental, sentí como que no me tenía que poner ningún tipo de meta específica, sino también como regarme y de encontrar realmente como cuál es mi punto de vista artístico en esta técnica. Y con la animación híbrida, pues eso sí es una cosa súper técnica, simplemente es utilizar animación 2D cuadro a cuadro, utilizar elementos 3D, unirlos en composición, pues con programas específicos de composición, también porque pues era un deseo que yo tenía como también de explorar y pasar la página con respecto a las herramientas que estaba utilizando desde un principio y empezar como a integrar más variedad, más diversidad en mi técnica. Yo quisiera también, ahorita estabas hablando también, digamos como mencionabas, pues como que era hora de dejarse, de ver el ombligo, pues y también escuchar las historias de los demás, digamos, incrementar también como ese sentimiento de empatía. Quisiera preguntarte si o de qué manera tu participación en estos proyectos ha tenido también un activismo feminista, si de alguna manera, obviamente parte de la motivación de realizarlos es porque encuentras algo muy importante en el hecho de decir y hacer visibles estas historias, pero también de qué manera ellos también nutrieron como el, o sea, te nutrieron a ti también como persona. Has hablado del tema de la sanación, no sé si quisieras de pronto ampliar un poco también en esa idea. Pues yo creo que parte de tener ese proceso de escuchar a las otras, me ha ayudado mucho también para inspirarme y digamos como aprender a escucharlas y aprender a también como a revisarme a mí como mujer, qué tipo de micromachismos tengo internamente, qué tipo de violencias tengo normalizadas, también parar y mirar y entender como por qué tengo tantos privilegios, intentar también buscar como resaltar historias, pues porque yo también de cierta manera como que una, cuando está iniciándose como en el feminismo, hay un paso como un poco grande de, digamos, como el espíritu feminista y el activismo, porque a veces el activismo tiene como una, lo han pintado un poco como agresivo en los medios y no necesariamente tenemos que hacer activismo feminista de esa forma, pues yo personalmente siento que es como realmente saber cuáles son las capacidades y las habilidades de una y poderlas como integrar en su quehacer. En mi caso, pues como soy artista y cuento historias, pues cómo puedo hacer que mis historias ayuden a la causa feminista y entender también como que de qué formas puedo invitar e integrar más a las personas como en este activismo. Con respecto a mi historia como de la sanación, yo siento que también es una sanación hacia el feminismo, porque como te estaba diciendo antes, le han como dañado mucho la reputación y siento que es como que hay mucha resistencia hacia el feminismo, pero no es por lo que significa el feminismo en sí, sino por lo que han dicho y lo que no han dicho del feminismo. Y siento que el primer paso, por lo menos también en mi caso, el empezar a escuchar las otras historias, también me permitió revisar cómo, porque también tenía yo tanta resistencia en un principio con respecto al feminismo y eso, y de nuevo, como te digo, la animación, lo documental, el feminismo, siempre como que han sido cosas que no me he querido meter con eso, porque en un principio o me daban pereza o me daban miedo y poder como utilizar esos espacios mismos, como de lanzarme a mí misma lo ha sido y empezar a darme cuenta que no es un vacío, sino que es un lugar y un proceso que quiero tener. Ha sido también muy sanador para mí, para mí como mujer y para mí como artista, mi punto de vista como animadora mujer, porque siempre es como, quiero que esté esa parte de mí, o sea, esa parte de mi identidad transmitida a lo que hago. ¿Y de qué manera? Porque, es decir, las historias, pues, de las que hemos hablado, evidentemente son historias de mujeres, pero tú ya, digamos, desde la ilustración como tal y desde la animación, ¿de qué manera también propones, digamos, una mirada diferente de lo femenino? Hablábamos la otra vez también sobre la representación del cuerpo. Entonces, también, ¿cuál es como tu influencia y tu propuesta ya específicamente desde la parte que aportas tú en lo visual? Vale, eso es un proceso o un punto de vista muy importante para mí. Digamos que mis primeras aproximaciones dentro de la animación y la ilustración fueron, como te estaba contando, un proceso sanador. Llevaba muchísimos años luchando contra una idea como que tenía metida en la cabeza con respecto a estos preceptos del cuerpo perfecto en la mujer, que finalmente no fue hasta que empecé a ahondar en el tema, después de muchos años como teniendo como procesos de alimentación desordenada. O sea, no... Fue como un par de años en los que en realidad sufrí y me enfermé bastante, pero haciéndome daño a mí misma. Y, pues, utilicé el arte como para empezar a sanarme, pero también empecé a investigar y empecé a entender mucho que dentro de mi quehacer artístico yo tenía la posibilidad y la voz de proponer una nueva forma de representación femenina. Investigué bastante sobre la teoría de la mirada masculina y de Laura Mulvey. Y eso me abrió muchísimo los ojos para entender que realmente la figura femenina y como el cuerpo físico femenino occidental que tenemos como tan adentrado en nuestras mentes es una visual masculina. Es decir, todos los hombres que estaban en la animación creando esas figuras de mujeres absurdas estaban finalmente haciéndole de cierta manera un daño a las mujeres, pues, porque como que esa representación femenina en animación, en películas, en medios, eso va quedando en la parte de atrás de la cabeza de una. Y una se va poniendo como ese estándar tan irreal. Finalmente como que hay personas que no caen como en esos procesos de desórdenes alimenticios y todo eso, pero hay otras que sí son como más propensas a eso. Entonces, encontrar ese porqué y encontrar también ese poder en empezar a ser un poco disruptiva con las representaciones femeninas de figuras femeninas. Entonces, yo siempre intento proponer como mujeres con cuerpos reales poco a poco, porque también como que fue como un proceso de construcción porque yo empecé como a revisar mis ilustraciones viejas y yo decía, pero estoy haciendo chicas con brazos de espagueti con piernitas diminutas y ¿pero por qué? O sea, si yo nunca he visto mujeres así, ¿dónde las estoy viendo? Como hacer como una indagación y luego empezar a proponer como, bueno, ¿y qué pasa si yo lucho como con estas ideas que tengo en mi mente de cómo debe ser el cuerpo femenino? Y empiezo como a mostrarlo como realmente es y empezar a utilizar fotografías de mujeres también para basarme en diseñar ciertos cuerpos. Y eso ha sido como un proceso también muy bello porque entonces ya no, como que ya logré olvidar o como desaprender esa manera de representación femenina y también empezar en los procesos, por ejemplo, en médulas. Hablábamos mucho con el equipo de cómo le damos la identidad y la representación de vida a nuestros personajes. Entonces, diversidad en colores de piel, diversidad en tamaños de cuerpo, diversidad en identidad de género. Es pensar, o sea, en realidad como que parar y pensar antes de como escupir todos estos preceptos de figuras femeninas. Entonces, siento que es más como, pues en resumen, la investigación y también la autorreflexión como para desaprenderlo, lo aprendido con tantos años como de malas prácticas, continuando lo que ya está como en el común, pues normalizado. Y dentro de ese proceso también de, sobre todo de investigación y de buscar referentes, de pronto tienes, bien sea o películas animadas o trabajos de animación realizados por mujeres que nos puedas, digamos, recomendar aquí a todos los que te estamos escuchando. Sí, claro. Tengo bastantes, pero para empezar... Algunas. Para empezar, como un preámbulo a esto es que hagamos el esfuerzo por buscar y por hacer el espacio de ver animación hecha por mujeres. Tal vez empezar en animación hecha por mujeres colombianas. Buscarlo en Google. Así como buscamos en Google cualquier otra cosa, podemos buscar, en realidad como estos pequeños aportes como para abrirnos un poco la mirada. Personalmente yo creo que era una de mis primeras incomodidades cuando me empecé a dar cuenta como hay un montón de hombres en esta industria. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres están y hay muchísimas. Lo que pasa es que no tenemos suficiente representación. Entonces hay muchas páginas web que son literalmente como directorios de mujeres y ahí pueden ver sus proyectos. Y son millones. Entonces, algunas de las que les recomiendo, pues colombianas, Marcela y Maritza Rincón, son caleñas. Ellas hicieron la película El libro de Lila y tienen una productora que se llama Fosfenos y están haciendo muchísimos proyectos. María Cristina Pérez, que ahorita tiene un cortometraje hermoso que se llama Todo es culpa de la sal, que ha quedado en muchísimos festivales y todos los cortos de ella son increíbles. Yulia Velasco, ella es caleña también y está trabajando en una serie que está desarrollando. Cecilia Traslavín, ella es profesora en La Javeriana, en Bogotá. Lola Barreto, pues que es la directora de Médulas y también ha dirigido y ha producido muchísimos proyectos. Y, por ejemplo, Americanas, hay una mujer que se llama Susan Pitt, ella tiene un cortometraje que se llama Sparagus, está en YouTube, súper, súper interesante porque es muy surreal. Y está Caroline Leaf que tiene un cortometraje, ella tiene muchísimos cortometrajes, uno de ellos se llama The Street y ella anima con arena sobre una mesa de luz y las animaciones que hace son increíbles. Y Breadwinner de Nora Tuomi, que ella es, si no estoy mal, australiana, esta es una productora que se llama Cartoon Saloon y las películas de Cartoon Saloon son muy interesantes también. Y Steven Universe que la directora es Rebecca Sugar y Steven Universe tiene un montón de temáticas también LGTBI, sexualidad, feminismo, es una serie animada que tiene unas temáticas también muy interesantes. Con esto me parece interesante de pronto también mencionarles como también te había mencionado a ti, Denise, cuando nos esforzamos por en realidad buscar qué están haciendo las mujeres en la animación y las comparamos como con lo que se ha venido haciendo ya como con directores hombres, vamos a ver una diferencia completamente de puntos de vista desde el storytelling hasta la representación femenina. Entonces también puede ser un ejercicio muy interesante ponerse a comparar bueno, esta mujer cómo muestra los problemas femeninos o cómo muestra los cuerpos o desde que como enfoque de cámara presenta a las personajes. Esos son encuentros muy interesantes y también pues de ahí hay muchos aprendizajes. Claro que sí, tenemos que hacer el listado ahorita para otra vez volver a repasar como todos esos títulos y referentes de mujeres que nos mencionan, pero sí, pues puede ser algo así tan sencillo como lo mencionas de ir a buscar realmente esos directorios y esas redes que se encuentran también en internet. Me quisiera volver un poco a algo que estabas mencionando ahora y es realmente como cuál es el rol también que están ocupando o la participación que están teniendo las mujeres animadoras dentro del sector creativo acá digamos a nivel local o nacional que nos hables de tu experiencia desde la parte de creación cierto que te has encontrado tú sobre todo en estos procesos también en los que ya se están creando redes como en el trabajo de médulas sanando de raíz cierto que se están gestando redes de mujeres animadoras pero también desde la visión que has podido tener como en tu experiencia de asistente de dirección de la truca que finalmente pues la truca es un festival internacional de animación que es ese lugar también de circulación de los trabajos porque puede suceder como tú misma lo has dicho que hay muchas mujeres trabajando pero finalmente donde están esos espacios en los que se visibilizan sus trabajos entonces quisiera como ya abordar un poco ese tema desde tu experiencia con qué te has encontrado vale con la truca ha sido también un proceso de crecimiento muy bello porque pues en el momento en el que yo llegué a la truca yo tenía más como un background comercial dentro de la animación y entrar a este mundo de la creación de cortometrajes y de series de animación más específico como en un circuito de festivales me permitió darme cuenta que más allá de lo que pude haber visto como con la presencia de mujeres en lo comercial había muchas mujeres que estaban realizando y que se merecían un espacio dentro de dentro de este festival como de reconocimiento y como te estaba diciendo de un poco más de análisis profundo de cuáles son como los puntos de vista cuáles son las maneras de contar cómo se aproxima la narrativa de una mujer a ciertas ciertas temáticas entonces en la truca empezamos a proponer con el comité un espacio de miradas empoderadas eso es una muestra especial en donde se recopilan cortometrajes con temas de género cortometrajes realizados por mujeres y eso también a una como asistente de la truca y como público en la truca le permite como una hacer una mirada como una recopilación ver esa recopilación es muy bello porque traemos cosas de pues nosotros incluimos cosas de todo el mundo y ver como esas miradas empoderadas desde diferentes nacionalidades y con diferentes culturas también permite algo que es muy importante si estamos hablando como del activismo feminista y en general o sea yo siento que con la empatía siempre tenemos que tener presente la diversidad diversidad de razas diversidad de culturas diversidad de género diversidad de puntos de vista en este caso diversidad visual y de representación para mí fue un momento como de mucho aprendizaje y yo siento que todos esos aprendizajes como con todo lo que uno puede ver en lo que llega en los festivales que llegan a nosotros nos han llegado como mil cortos por año y eso es increíble como poder tener la posibilidad de ver tantos cortos una también termina como nutriéndose mucho de todas las propuestas de todas las personas eso por un lado y por otro lado también teniendo la posibilidad de incluir personas como en para invitar como realizadores y realizadoras me presiona a mí como me pongo la presión a mí como de traer mujeres y hombres por igual por igual cantidad o sea y también hacer como ese ese proceso consciente de decir bueno listo ya tenemos cinco hombres en el parente invitados ahora nos faltan cinco mujeres porque estamos intentando buscar como también igualdad en ese sentido como de darles a todas las posibilidades de hablar y de contar sus experiencias entonces también en el ejercicio como de crear la truca de asistir a la dirección de la truca me ha dado la posibilidad a mí de generar como esos puentes porque lo que hacemos en la truca es generar puentes entre entre los las industrias y los profesionales y los los y las estudiantes para que puedan como conectar e inspirarse entonces yo me veía por ejemplo yo chiquita en la universidad pensando bueno era la truca qué cosas hay para mí entonces poderme ver a mí representada en una mujer que está en la animación y poder como inspirarme y empezar como a construir o a soñar con esos ejemplos de pues las posibilidades que puede dar la truca para mí era valioso como imaginarme esas posibilidades que les estaba dando a las otras chicas que estaban estudiando y que podían como empezar a forjar sus sueños pues realmente que todo lo que has todo lo que has comentado son como varias acciones que de alguna manera también permiten brindarle como más más empoderamiento a las mujeres dentro del sector creativo porque es en últimas también brindarles pues más más visibilidad y en ese sentido también me gustaría como revisar también o preguntarte como que que otras cosas ¿no? podemos hacer todos y todas para para continuar dándoles más empoderamiento más espacios a las mujeres puede ser desde digamos en términos generales en el sector audiovisual pero pero sobre todo pues también a partir de tu experiencia en el campo de de la animación una de las principales cosas que podemos hacer dentro del campo de la animación y si somos animados y si estamos ejerciendo es para empoderar mujeres es construir equipos de mujeres equipos de trabajo de mujeres si por ejemplo tenemos proyectos muy grandes podemos empezar a incluir conscientemente más mujeres en los proyectos también para y mujeres que no necesariamente sean excelentes también para darles oportunidades a ellas de crecer otra cosa que es importante para mí por ejemplo es compartir el conocimiento y ayudar a mujeres que por lo menos yo sé que tienen muchísimo potencial y que tienen todas las posibilidades de aprender y ser como construir esa comunidad con ellas de darles espacios seguros en los que puedan aprender de practicar de ensayar de compartir sus ideas y hacer críticas constructivas eso es muy valioso porque hay muchas mujeres que no tienen la posibilidad de acceder por ejemplo en mi caso a todos los beneficios que yo tuve en mi vida para aprender entonces también es entender como desde qué punto puedo aprovecharme de esos privilegios que yo tuve y compartir como lo que yo sé con las mujeres en la animación colombiana otro punto importante es que el feminismo no excluya a los hombres y muchas veces dentro de este punto como de crear equipos de mujeres y todo eso pues obviamente ellos se sienten muy excluidos siento que es importante explicarles que estos espacios para mujeres son necesarios en el momento en el que estamos estamos haciendo muchísima sanación no solo desde la parte industria como económica en nuestras como industria sino también que son sanaciones como de nuestro espíritu que son necesarias conozco las historias de muchas mujeres en la industria de la animación colombiana que pues han tenido que pasar cosas muy difíciles con hombres en los equipos de trabajo entonces estos espacios seguros de sanación son importantes pero también como te decía los hombres pueden participar del empoderamiento de la mujer siendo aliados no apropiándose de las historias de las mujeres sino como simplemente preguntando y escuchando este es un proceso así como como con el proceso de Black Lives Matter y todos esos otros procesos de sanación del mundo de las comunidades que han sido pues históricamente olvidadas simplemente es escuchar parar y escuchar y ser aliados en el proceso y preguntar cómo te puedo ayudar qué necesitas son cosas como como un poco más de ayuda pasiva pero pues también como nosotras como mujeres siento que es una nos tenemos que dar a la tarea de asegurarles que este es un espacio en el que ellos necesitamos como su apoyo hay otra cosa con respecto a lo que dices que si estamos en la posibilidad de hacer dirección por ejemplo o de creación de un proyecto pensemos en la figura de la codirección nosotras no tenemos tenemos que ser las dueñas de las historias de los demás y yo creo que en parte también por eso es que me interesa tanto el documental y es cómo hago para tratar de manera respetuosa la historia de las otras personas y si el tratar de manera respetuosa esas historias significa que tengo que tener una persona por ejemplo si estoy tratando temas afro y yo tengo la visión visual técnica pero necesito una codirectora que sea de comunidades afrodescendientes ahí estamos haciendo la posibilidad de crear en comunidad por ejemplo si estoy haciendo en este momento estoy trabajando en un proyecto en mi proyecto de serie documental y quiero incluir una historia sobre madres transgénero yo no tengo experiencia de vida trans pero tengo la posibilidad de crear conexiones con personas que tengan y hayan tenido experiencia de vida trans en ese caso no es una historia que yo me sienta en capacidad de dirigir puedo dirigir algo técnicamente pero si siento que parte de ese empoderamiento es darles también la posibilidad de participar en estos proyectos y la posibilidad de hacerse como desde la dirección y hacer escuchar su voz y sus experiencias super y estamos también como muy atentos a que nos cuentes ya cuando esa serie documental pues este para para poder verla también y disfrutarla hablando de eso digamos tú estás hablando también como de redes de trabajo que se están actualmente gestando digamos que tienes de pronto como algún ejemplo si hay mujeres animadoras justo que nos están escuchando también ellas digamos que consejo les das a dónde ir a quién unirse cómo seguir creando esas redes de trabajo vale en colombia estamos gestando una red de women in animation en colombia ha sido también un proceso bonito porque es como invertimos nuestro tiempo personal y empezamos como a gestar proyectos charlas en este momento yo pues con ellas estoy dictando un taller de animación que también ha sido bonito como poder construir esas conexiones con otras mujeres pero pues las invito en Facebook nos encuentran como women in animation en Colombia y de ahí se están generando muchísimos proyectos de la misma red se pueden empezar a gestar otras aplicaciones por ejemplo a convocatorias o creación de proyectos personales y así como como un consejo personal es de nuevo busquen rodearse de si quieren si son mujeres y si están en la creación de animación buscar rodearse también de más mujeres directoras o en todo caso si es para incluir a los hombres también pues hay personas que no están abiertos al feminismo pero los hombres que están abiertos al feminismo también son pueden ser unos muy buenos aliados como para creación de cine y de animación específicamente pues si estamos hablando de empoderamiento femenino de eso bueno Juliana pues muchísimas gracias por este conversatorio muchísimas gracias también a todas las personas que se conectaron y estuvieron acompañándonos con nosotros para hablar sobre todos estos temas y este recorrido pues muy importante y gracias Juliana por compartir tu trabajo por compartir también todas tus experiencias y tus visiones sobre el tema de las mujeres en la animación pero en general también como del ser mujer quiero también invitarlos a todos y a todas a continuar disfrutando de toda la programación del centro cultural colombo americano este este mes tenemos la exposición Black History Month es una exposición individual compartida curada por el artista Juan Melo y de los artistas Laura Campas Minota con su obra Prohibido Olvidar y de Golubis Mañunga Balanta con su obra Tejer y Destejer Cuerpos con Historia la exposición se encuentra en nuestra galería de arte en la sede norte del colombo americano en Cali en el barrio Granada pero también pueden hacer un recorrido virtual por la sala a través de nuestra página web www.colomboamericano.edu.co en la página y también en redes sociales pueden encontrar toda la otra programación y todos los eventos y actividades que tenemos para ofrecerles y de manera muy especial también invito a todas las personas que tengan hijos primos sobrinos en sus casas para que disfruten este sábado 27 el Storytelling and Ideal for Kids es una actividad que es para practicar también el inglés entonces están todos muy invitados y nuevamente Juliana pues muchas muchas gracias por este conversatorio Vale Denise muchísimas gracias a ti y al Colombo por este espacio tan interesante de poder conversar y les deseo un feliz día muchas gracias chao chao chau 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 Gracias por ver el video.